El trato es, si te gusta esta figura, te suscribís y das like. La marca Haya Toys presenta una figura de Letterface de la película La Masacre de Texas de 2022 en escala 1 en 12, midiendo 16 centímetros de altura y totalmente articulada. Tiene un valor de 60 dólares en los Estados Unidos. Y como accesorios incluye moto, cierre, efectos de sangre, cabeza arrancada, manos adicionales, cuchillo, martillo y una base para posarlo. ¿Te gustaría sumar esta figura a tu colección de terror? Dejame en comentarios qué te parece.